Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de No, yo me voy, eh, porque Me ha asustado Adiós, me están pegando Pa' mí, pa' mí, Yushin Qué golazo A ver, se ha resbalado Sandberg Qué barbaridad de gol Por primera vez en la puta vida, Sandberg Ha fallado No sé qué me hace, bro Qué golazo Qué bien, lo ha fakeado Yo creo que ha sido eso Venga, puedo con todo No le da, no le da Espera, atento Oh, no le ha dado Venga, venga, venga Pero se acaba de mierda Te la dejo, te la dejo, eh Pero se va a matar a este tío Pero, pero, ¿con qué no hablabas? No entiendo Ah, bueno, pensé que Mara la había pedido a medio, eh No, pero si está aquí no he ido yo para el lontal Y se acaba el palo Es pesado este Venga, vale Voy, voy, voy Salimos, salimos con todo Open Golazo, open Soy mayor, soy mayor, no sé hablar Sí, sí Correcto Dale Derecha Derecha Medio Sí Sí Joder, mía, vaya mi chido ¿Estás bien? Estoy atrás, estoy atrás Lo que me suele Mont power, no me jodís Vale Tranquilo, tranquilo Lo que aquí no puedo más Entre irse detrás no tienes que sufrir A ver Deja, deja, deja Deja pedazo de mierda Ya va pillando confianza, eh Prefiero la tenga en ello Hostai Ayuda Qué bien Bueno, estás bien, bro Soy un genio incomprendido No, eres un genio incomprendido, eh Medio Me he re fallado, cuidado La verdad es que La verdad es que es más de la polla Tu voz o tu call, la verdad Ayuda Oye, pero déjame un bus Para el hijo de gran puta Este también Oh my god Leleo Lelele Ahí está Eh No viene nadie, eh Qué buena, bro Estoy pegado En verdad, no Que es a ver Volando hasta el infinito y más allá No Vamos por aquí A ver, calma, calma No No, no, esto no, esto no Esto no Esto no Es que ¿Qué está haciendo esto? No te preocupes, bro Estoy ahí Sí, sí Qué buena, eh Vale, ahora Tengo venta de nitro De igual cuando lees esto Pero voy a saber lo que me han hecho Pero me trae la bola Pero por favor, me han hecho Yo no entiendo Miradme a mí, me ha hecho un sandwich entre los dos Mira, entre Sandberg y Mark Mira Qué hostia Me han reventado Vos de izquierda, Daniel, vos de izquierda Te han follado rico, eh A ver, los dos otra vez Fueron los dos, bro He bumpido al Nick Palt Arriba, arriba Arriba, arriba Dale, dale ¿Otro más? Sí, sí, sí Qué brazo, bro Qué malo eres Qué malo eres Espérate, que está ahí, eh Espérate, espérate Tío, 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 tío Dale, dale Hostia, qué malo eres Un dedo Ya, no es posible esto, tío Pero este tío Cobra por jugar al Rocket League, eh No me sorbes Pero mira Este tío gana dinero por jugar al Rocket, eh Es que el tío ha ido de medio que a un poco volando Porque sabía que te ibas a comerte O sea, él sabía que ya te ibas a comer Imagínate No, me ha dado Me ha dado en En el ego, eh, eso Ahora le trato la fuella Dale, dale Toma Uy Ahí va, ahí va, ahí va Qué bueno eso Nada El pase es medio gol, eh Pero si me hubo hecho ya de alto pase, mira No, 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 mira Ahí está Toncito Me he dado No te lo puedo Más ping que puntos Más ping Oye, oye, oye Te lo está explicando, eh Este vieja, eh Este vieja, eh Este vieja, eh Qué barbaridad Te he dado PRAG Twitch Qué barbaridad de esto, eh Me diga Oye, me feo, me feo al tú Ese tío Solo, solo, Sunburst Hola Hola Madre mía, Madre mía Eh, voy a hacer cositas, eh, si no le tocabas Esto que estás haciendo, tío, dale, chota Me voy a pisar el litro, este tío es útil No Madre mía Me lo está explicando, eh, me lo está explicando, eh A este no le digo nada, este es el World Champion Ah, bueno A ver, a ver Cook, cook Hostia, aquí también Ha cuqueado, eh, ha cuqueado Y tanque real, ahí I'm cooking Vaya tanqueta de los dos, tú Tanqueta real, eh, y marco tanqueta espectacular Como el Keybot ¿Qué pasa, Sote? Ya tengo más puntos que ping Venga ¿Fake? ¿Ibas? ¡Pero me salvo la copa! No, 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 es que, es que me has roto, eh Me has roto completamente Si te lo estoy diciendo que es fake, hijo, que vayas Mira que es fake, mira si llega el tío Se le ganaba así como se le ganaba de sombra, macho Por Dios, tía Madre mía, que barbaridad Yo confío en este tío, eh, madre mía Cada vez que vea que viene la otra copa acostada Hostia No, no, que no confío Tienes que confiar, eh Oya, oya No, no, tú tienes que confiar No, no, no tengo nitro, ahí está Tú, tranquilo, tú, tranquilo Tú confía No tengo nitro, pero no me da popes Fake, vence, vence Ah, de buena Quita, hombre Uy, no me ha salido el flip Por favor, boost Por favor, boost Por favor, boost No, no, no Fitch Venga, bro Venga, tú Ojo Toma, Mark Sí Toma, Mark Toma, Mark Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye No, a mí no Al otro lado Salimos Toma, eh Toma el pase Yo lo he visto Pues allá voy No lo he visto Lo apoya que seas A ver, a Anita Mar sigue sin buce Da igual No te veas esto Nunca tiene A ver, esta jugada llena Noooo Lo cerras todo ahí Completamente Venga, hasta luego Cuidado Cuidado Te preempio Bueno, aguantamos Qué bien, eh ¿Está bien? Oye Hecho mi skin ¿Qué he hecho, Miki? Vale, yo no confío, me voy atrás No tengo más boost ¡Aja! ¡Hostia! No, ya no, ya no Tranquilo, tranquilo, bro Soy como Salihio Ramos en la defensa Ahora lo miro Yo ya no llego, ¿eh? ¿Oísos? Vale Se tira el nátero, esto me da gana, ¿eh? ¿Ese tío se tira ahí? Open, open, open ¡Lo bompeo! ¡Uuu! ¿Ah? A ver, a ver el boost Se ha hecho basco y tú, cuidado He pegado el último ¡Ay, open! ¡Ay, qué mierda! Así le da ¿Vene? Intento, eh No, no, cuidado, está ahí, eh Tampo ¡Uy! Iba, cuidado, eh Me están pegando, estoy reventado Ah, no, no No, no, esto pinta mal, eh Ve, 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 retira Tranquilo Tengo cero Puedo ir, eh, puedo ir Open tú porque tengo cero ¿Derecha? Open a Vale, no puedo más Vale, me lo he levantado Me sirve Cero Ese nitro no me interesa ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahí? ¿Voy a ver? Sí, sí, sí No te olvidaste, aquí ¿Vale? ¿Pero echar, N? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Soy un genio incomprendido, porr No, no, si incomprendido eres, eh Aparte del valor, no lo toques A que te ha gustado Macho, fe, que vaya mierda ha hecho Cuidado, está ahí Cuidado ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves, Nene? ¿Bueno, bueno? Sí Me voy a pasarla, pero complicado ¿Ojo? Es que está ahí, tú Me voy de aquí No hay que saber nada Yo no llego, eh Voy, 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 voy ¿Vale? Nice Qué pesado este, tío Ya no te gusta, eh Voy, dale Hostia ¿Vale? Hostia Se tira... ¿Dene? ¿Para mí? Sí, sí, voy ¿El gol? Ooooooh Voy a intentar, bro ¿Esta? No, ¿quién me está marcando? Cuidado, no estoy detrás ¿Bana? Biche Pensaba que se me iba a tirar, me cago en la stream Voy, voy, voy ¿Pongo? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No... Hostia, viva, viva ¿Ves? Vamos atrás Va a pasar, no te preocupes ¿Dene? Voy, voy El tiro, el tiro, el tiro Yo lo llego tu Ativa, ativa, ativa Me han pegado Me gusta Si Si Sigue, sigue Sigue, sigue Salta por el cumple de Marta Esa ves Por el cumple de Marta y secheta Que bien bro Siempre que es el cumple de Marta yo salto Has visto que bien Era eso Marca la prórroga y quede la ultima igual Ay que pero Me cago en tu puta madre A ver mentira, mentira no ha dicho ninguna Las cosas como son Que bien, soy buenisimo No, mazo Esto no me gusta Ostia Vamos con ping ahora nosotros, nene tienes que carrear Si, si, espera, deja que este vivo vale Madre mía que doyazo me ha pegado tu Dale, dale, dale Dale para arriba Que bien, te la metes Nice shot, nice shot Es buenisimo eh, por eso ha ganado un campeonato mundial Te ha ganado tambien dos regionales Y el mas guapo tambien eh Si, 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 me cago en tu puta madre Tienes creatives eh, Twitch Rival Champions Maditos Champions eres tu, Maditos Champions Maditos Champions, Maditos Champions Eh, 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 eh Este ahí No, no quiero que me las chufes Antes de que me pregunten No Que bien, y otra nene Que bien Pero es que ya le estoy entendiendo el playstyle a Mark eh Claro Después de diez partidas Es que como tiene un playstyle es muy dificil el Marvy ¿Eso es un pase o que es eso? Si Que dices? Bro, de verdad me van muy mal eh Están de FPS Es el mapa Es el mapa eh, es el mapa bro Tengo pero Pego uno Hostia no tienes Tranqui, tranqui Tranqui Yo controlo eh Ha hecho algo raro ese tipo ¿Vas primero? ¿Ahora? Oye Si 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 Ah ya voy Te me va a tocar pero ya voy Esta gente está haciendo Muele a tu Que lo pego yo No No estoy Estornado No estoy Estornado eh Pero porque no estaban nene exactamente Porque Han pasado cosas Ayuda, ayuda, ayuda eh Oh Menos mas Tengo 0 eh Tío, tío, tío Vale, vale, vale Corteo, corteo, corteo Bueno A gusto Soy bizcoz Soy bizcoz, soy bizcoz Paz Yo soy pat a los jorras Tengo a tirarme Tengo un bot Que bien steak Golazo, open Que estaba open Pero dice que va bro Que significa vampiriki Que significa vampiriki Me llamo vampiro Pues le ha dicho vampiriki por la gara Escuchame Me acaban de hacer un robo monumental Más de la gente de España Oye Oye steak Me cago en tu putisima madre steak Siii Voy, voy, dobo, dobo Oye Estas cagando encima no? Tu te estas riendo Esta muy gracioso no el puto gameplay No estoy riendo En ningún caso No Dale Es que yo me estoy cagando en el puto steak Te lo juro No entiendo por que Opeo No boost El pase era medio bolio Chalele a victor por el prime tio Hola como estas rey Buas juego Esta piqui en el mark eh Buen pase bro Tira 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 Le he bompiado un poco eh Et Uicia El trido me ha hecho arriba nene Los cha puto No sé ni que voy la dira Tabu Tabu Net He confido la verdad Sese el tabu Me he venido muy arriba, bro Remata, remata, open Corta, corta, corta Estoy atrás, no os preocupéis, soy portero A ver, mata a dos Lo he robado, voy, voy Perfecto, muchas gracias ¿Te sirve? Buen pase, buen pase ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He can't be in the fucking mid Motherfucker No tengo boost Me han pegado, me han pegado, yo no estoy atrás, aviso Me han pegado Tío, tío, open A ver, se ha tirado notas Ahí está, ahí está Ahí está Ve, 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 ve A ver, estoy en portería No Sí ¡No! Hostia Tío, pero es mí Porque parece que le va a dar respetabilidad, tío Una free Me está llamando mal, por si no lo has entendido Ah, no, no lo he entendido, discúrpame Se deja ya siete open esto No hay ni otra aquí, ayuda Estoy bien, estoy ahí estoy Yo estoy detrás, eh No boost, bro No boost, eh By the way Vale, 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 vale Ah Ahí está Ah, soy el mejor mexicano, eh, se comprueba Tranquilos, eh Ahí está Sí, medio, medio, medio Confía, la voy a ganar, eh Sí Es buena, es buena, es buena Es buena El mejor mexicano dando cátedra El mejor mexicano dando cátedra Buen edo, Mark Hola Hola Cositos Más son mexicanos, eh De vosotros creo que lo mismo Los tres son mexicanos Qué fácil Guau Está bien, Chávez Otra victoria Demostrando Joder, hecha, nene Allá voy Queda un lazo Mark Si Corro Oh Me la has salvado, eh Batcha, entonces hay que otro a mí ¿Mato? No El Yupas Sí, es que es muy raro, Amster Tío Opa ¿Tiene nene? ¿Medio? ¿Tienes mí? No, 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 no No tenía boost Me he dado un boost ¿Vale? 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 Estoy de atrás, estoy de atrás ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Está bien? A ver si quieres pues yo, nene Está complicado aquí Ya, pues ya Joder rodea el boost, bro 1x1, bro Nos matamos, bro ¡Oh Dios! ¡Oye! ¡El puto bote, bro! ¿Esto es mío? Ok mira, yo me voy a ir por boost Llevo media hora en lo que viene siendo Ha sido ¿Qué bolas? ¿Para mí enfrente? ¿Para enfrente? Hostia ¿Está you pass? No, bro, está Mark Ahora piquea Se va, eh ¿Otra más? ¿El puto nitro? ¿Qué tal? Bueno A ver Bueno, eh El pase, escúchame El pase es... No, tres cuartos no Ha estado Ricky Ha estado Ricky Ha estado Ricky Fake y Flick No puedo más Te senté normalito, la verdad Te da a cuidar, que bueno salir Mira las redes de YouTube, chavales Y a mí también Y a mí también En Instagram Estoy ganando de 30 mil dólares, eh Estoy ganando de 30 mil dólares, eh Estoy ganando de 30 mil dólares, eh Te gusta tu 3k, eh Madafucker Esa basta Cuidadito Estoy a mis a gust Bueno, dios día Nene, tú subes cosas de roquet también en el Insta, ¿no? Sí, sí, sí Es que a mí me da mucha pena subir cosas de roquet ahí, tío Con eso oligo, bro Que había fallado Qué batheta, bro Otro bus Ayuda Tranqui, baja Oyo hoy 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 Uy, ay, ay Lo vamos a ver No, espera espera No lo vamos a ver Es que, es que A ver No confia que votara tan recto, ¿sabes? Ha pasado cosita A mí no me engañas, eh Más bien No, 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 no No ha votado raro ni nada, eh No las mientas, eh No las mientas, no las mientas No, 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 yo no miento. ¡Opa! Te lo arregalo, eh. Es que no tenía boost, tío. Si no, me hubiera mantenido más en el aire. Venga, tres pa' uno. ¿Qué cojones esto? Tú tranquilo, bro. Quítate, eh. No, 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 quítate tú. Malito. All girls are the same. They are in my brain, huh. ¿Te quitas, puto gordo? Demón. ¿Está poco? ¿No has ido? A ver, es que Mark cree que soy... A ver, es que Mark en realidad sí se está comiendo la movie de que soy un puto malo, eh. A ver, la cosa como son. Al principio no estabas demostrando que eras un inútil, eh. No, a ver, claro. Pero llevaba unas semanas sin jugar también, ¿sabes? Yo también. Qué bien. Pero tú, tú, tú... Llevas el talento en la sangre, bro. Yo no. Ahí va el laggeado. Esto no. Acuérdate, bro. Ah, 165 Hz con... Un mapa de mierda, pero lo has jugado, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Y una hora de warm-up jugando uno pa' uno contra mí, eh. Te gané todas. Qué bien. Arriba, arriba. Eso es verdad, eh. No, una da gané yo. Una da gané yo. No. Una da gané yo. No. Lo estábamos hablando con el... Sí, 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 sí. Una polla, una polla, una polla. Una da gané. Una da gané. Una da gané, no me toque la polla. Una da gané, eh. Está hablando del rostrid, eh. No, no. Esa fue otra que iba ganando y no terminamos. Vino el rostrid... No me toque la polla en el rostrid, eh. No seas una más, eh. No seas una más, eh. No seas una más, eh. Sí, sí. Lo soy. No tengo tetas, pero... Qué bien. Tienes pectoralia, tío, tío. Es verdad. Hay bulto ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde coger, eh? Hay un bulto y no soy yo, bro? What the fuck. Vaya tiro, qué bueno soy, por favor. Nah, de locos. Bueno. Chavales, la verdad. También hay que tiro. Mierda, antes de que me preguntan. ¿Sabes dónde nos ganas Mark en el LoL? Mark en el LoL era un espectáculo con set, eh. Ahí fue tu prime, eh. Tu prime de LoL. Era yo literal. Si no me da la vida. Oye, por cierto. ¿Queréis hacer scrims? Porque no lo preguntamos, la verdad. No, no, no. Digo, si es que... En el momento... Si yo me voy de vacaciones ahora el 13 y no vuelvo hasta el 19... En el culo se te mueve, eh. Y no hay torno hasta el 16. Y no lo vais a jugar conmigo en la primera ronda, así que... Más seguro. Sí. Joder. Open, open. Golazo. 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 Pero de verdad, ¿quieres chutar, tío? Casi, bro. Es todo cerca, eh. Qué tragedia. ¿Quién ahí le va a entrar? No. Yo he estado campeando. Son mías. Hostia. El pase me dio el juego otra vez, eh. Voyo, voyo, voyo. Sí, sí, sí. No, no. Eso no. ¿N? Joder, bro. He confiado. He pesado este. Sí le iba a pasar en medio, pero me leyó el paso medio. Bicho. Te dejo el bus. Se lo es que a él, bro. Este no. Este no te dolió, bro. Joder, vaya, vaya, vaya. Broleadita grande, bro. A ver, por ser buena onda en el bus de en medio me pasa esto. Hombre, el challenge tampoco ha dado que desear, eh. No me ha hecho boitas. Ya me habéis trobeado, eh. Uno me falla un open. El otro falla... Esta salvada. Toma, hostia. Bomb 1. Joder, bro. Qué malo soy, tío. Estás visco, eh. Chota, chota. Buah. Cuidado. Está bien, está bien. Estamos de puta madre, eh. Estamos de puta madre, eh. Estamos de puta madre, eh. Estamos vamos. No estamos flyin', eh. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, mierda! ¿Cómo? Te he tocado sin querer. ¿Ese tío? ¡Esta cuecha! Culazo. Llega, ¿no? Lo malo. ¿Medio? Ah, pre-jump. Casi ha pre-umpiado... Tira pa' delante, mete pa' medio el tío este. No podía más, tío. No podía más, tío. Dale, dale pa' arriba. ¿Haz algo? La peta, tío. Oye, no me suelta, eh. Está solo, Marvin. ¿Medio? No, le he hecho pinch. Ha estado cerca, la verdad, eh. ¿Eh? Dale. Dale. ¿La derecha? Qué bien. Está ahí, tío, tío. No te van a ir, eh. No te van a ir, eh. Tira, tira pa' allá. ¿La díe? Intento, eh. Tío, tío, tío. Sí. Qué nene. Va. ¿Rupo? ¿No? ¿Le pasé medio gol? Sí. ¿Está bien? Está ahí. Voy a. ¿Vamos a un Saiko? ¿Quita? Ah, no, no. ¿Saiko? Quiere ser que está... Está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Hijo de puta! Perro de bus igual, eh. La voy a dejar, la voy a dejar. Va a hacer eso, a ver. El bala ha quedado esta, ¿no? Uy, 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 uy. Está jugando ya en América, eh. ¿Arriba a mí? Ahí. Ahí no estoy. Ahí nitro, eh. ¡Hijo de puta, bro! ¿Vamos arriba? Sí. Sí. Cook, cook, cook. Pues era buen pase, eh. Que se guste ahí, eh. Derecha después, nene. Cuando te la pases. Pues estoy mecánico, eh. Sí, cuidadito. ¿Eh? ¿Alguien puede ir, por favor? Hasta uno, Mark. Comple un poco el último, eh. Vaya 50, bro. Qué suerte. Espérate. Sí, tío. Ha volado a la mesa. Está para antes. Es medio gol eso, eh. Sí. Vaya a ver el, bro. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. La magia que voy a hacer ahora, qué coño va a ser. Va a hacer 3-stame a ellos. No, pero siento, aquí no pasa. Hostia. ¿Sigues? Sí. Sí, dale. Fake. ¡Fake! 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 ¿Vienes? ¿Eh? Puedes parar. ¿Derecha? Bueno, no viene una ahí, no viene. No, no está ahí. No está ahí. No está pasando. Voy de una. ¿What? ¿Eh? Me atravesó esa mierda, eh. Pillamos esta. Esta ahí. ¿Derecha? Vaya. Vaya. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Le golpeo. No pide bus. No pide bus. No pide bus. Mucho efecto. Sí, muy bien. Tengo que llegar, eh. ¿Estás matado a ti? Sí. ¿Estás matado a ti? Otra para abajo. ¡Ay! ¡Fake! Hostia. Voy primero. No pide bus de la esquina. Fuerzo arriba. Está bien. ¿Estás bien? Lombre un poco, eh. Yo no tengo nada. Me pide a caer. ¿Qué cojones? Está bien, está bien. Ahí sigue, sigue, sigue. Voy, voy, voy. Cojo el bus, cojo el bus. No, no, no. Ya lo había cogido. A ver. Sigue. Pide la media. Aguanta. Ahí. Ahí. No, no, no. Estoy cogiendo pads. Para arriba. Ahí. Pide la media. Pide la media. Está bien, se ha roto. Se ha roto. ¿Dale? Voy a. Pide la media. Estoy atrapando, eh. Sí, portería. Ahí. Sí. Nice. Se ha bajado, tío, sí. Se ha de comer, eh. El jugador fatal. Con plats. Se ha petado. Voy a. Sí, tipo, tipo. A ver. ¿Mana? Sigue. Sí, sí, nene. ¿Puedes medir? Yo estoy medir. Yo estoy medir. Yo estoy medir. ¿Otra? Oh, f***. Es verdad. Oiga. ¿Es buena? ¿Le pillo, bus? Cuidado. Está ahí, además. Cuidado, cuidado. Sí, vayas. Nice. Eh, vale, acá está. Ah, yo la gasto. ¿Medir? Medir, medir. Voy yo. Sí, nene. Sí, nene. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy. No pasa nada, bro. El pase me ha llevado. El pase gol. El pase gol. Su p*** madre, bro. Era gol de T. Era gol de T. Tenía skip ya, eh. Era... Estuvo cerca, la verdad. Nice. Let f***ing go.